Música Música Me duele mamá Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como Arriba esa palita Rosario Arriba todo el mundo Ay, como me duele mamá Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Y la cantamos bien fuerte Porque Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Que yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Amor, amor Arriba las palmas Seguimos con las palmas Palmas Chiquilina, me dejas así, aquella noche yo te amé, y te entregué mi corazón, aquella noche nos amamos con mi sol. Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejas así, al pasar el tiempo te olvidaste, que te fuiste de mi lado, pero igual. Yo te sigo amando.